de la ciudad de Buenaventura. Isabela, así es, mire, porque las autoridades de Buenaventura atendieron en las últimas horas una emergencia, un incendio que se registró en un pesquero conocido con el nombre de Taurus 1, que además hace un par de semanas había sido protagonista porque fue descubierto cuando al parecer hacía pesca ilegal de delfines en agua de Bahía Solano, en el departamento del Chocó. La tripulación tuvo que ser rescatada para evitar ser afectada. Víctor Tavares, buenas tardes, bueno, cuéntenos por favor si ya se conocen las causas del accidente, del incendio. Hola, buenas tardes, aún son investigadas las causas de la conflagración que se registró sobre la medianoche, de acuerdo con lo que nos ha señalado Capitanía del Puerto de Buenaventura y Guardacostas del Pacífico. Se trata de la embarcación Taurus 1, que fue decomisada hace dos semanas cuando en el sector de Bahía Solano, en el Chocó, adelantaba la pesca de delfines. Desde ese momento, entonces, permanecía aquí en el puerto de Buenaventura, y fue sobre la medianoche cuando se registró esa emergencia. 29 personas fueron atendidas por la Armada Nacional, dos de ellas tuvieron que ser llevadas hasta el hospital Luisa Blanque de la Plata. Por fortuna, se encuentran fuera de peligro, según el reporte de las autoridades. El capitán de la motonave Taurus 1 reporta un posible conato de incendio a bordo de su embarcación. Inmediatamente la estación de vigilancia y tráfico marítimo informa al comandante de la estación de guardacostos de Buenaventura, quien inmediatamente dispone dos unidades de reacción rápida para llegar inmediatamente hasta la embarcación que se encontraba en situación de emergencia.